Era un poco más de las cuatro y media y nos dirigimos hasta Torre Blanca, en su institución educativa, Los Vencedores de Torre Blanca, donde se lleva a cabo uno de los talleres de repostería. Corazón, ¿cuál es su nombre? Gloria Vázquez. Ah, señora Gloria, usted también está anotando todo. También estoy anotando. Dígame, ¿cuántas clases está asistiendo usted? Cuatro martes. También los cuatro martes, puntual. Punta. ¿Qué le parecen a estas clases? Bonita. Sí, solamente me falta el horno para poder practicarlo en mis clases. Aquí la profesora está preparando un delicioso queque con ayuda de una de sus alumnas. Profesora, ¿cuál es su nombre? Ana Paredes. Señora Juanita Paredes, ¿qué está haciendo ahí? Estoy haciendo un queque, señorita. Un queque con pantequilla, azúcar, huevos, harina y leche. Mire, relativamente son 18 alumnas que están presentes, pero hoy día se han hecho la vaca. Sí, profesora, ¿qué días tiene usted aquí sus clases? Los días martes, señorita. Los días martes. Corazón, ¿cuál es su nombre? Pilar. ¿Pilar qué? Pilar Bolaños. Pilar, ¿sú eres de aquí, de Torreblanc? Sí. Dime, ¿qué te parecen las clases? Bien. ¿Qué has aprendido hasta el momento? Ser chifón, queque, queque inglés. Ah, ya sabes, has practicado en casa, ¿no? Sí. ¿Qué hice? Soltera casada. Soltera. Bueno, y dime, ¿qué te parecen estas clases a ti, corazón? Bien productivas. ¿Qué le están agregando ahí, profesora? No es ese. ¿No es ese? Sí, más. Mientras que preparaban el queque, las alumnas tomaban apuntes, así que veamos qué opinan ellas. Mi nombre es Isabel Huanca de Macedo. Uy, señora Isabelita, yo la veo que está muy atenta, miren, enseñé sus cuadernitos, miren, como tiene todo anotadito. ¿Cuántos días ya tiene usted en clases? Son más de tres, cuatro martes ya. Sí, los martes, sí. ¿Todos los martes está aquí? Sí. ¿Qué le parecen las clases, corazón? Bueno, para nosotros esa es una ayuda. Quiero agradecer a la señora Pilar Sánchez, que representa al municipio de Chancay en los programas, en estos programas de talleres productivos. Para nosotros las mujeres es algo muy importante, es una ayuda para nosotros, muy especialmente para mí, que muy poco sé de repostería. Y ahora ya está aprendiendo. Ahora estoy aprendiendo. Ahora ya hace sus quequitos en su casa, usted. Sí, con la ayuda de la esposa de mi hijo, ya estoy aprendiendo. Asunción, Achaua. Señora, dígame, ¿cuántas clases ya estás haciendo también? ¿Cuatro? Sí, cuatro martes. ¿Qué le parecen las clases? Está bonito. Sí. ¿Y de Torre Blanca? Sí, me gusta hacer eso y voy a seguir aprendiendo. Se llega a la conclusión que en casa no solo se emplean en la cocina, ollas y sartén, sino también la repostería. Silvia Palacios Vargas. Uy, señora Silvia, ¿qué le parecen las clases? Bueno, me parece que son muy importantes, sobre todo para nosotros que somos mujeres, ¿no? Que debemos de aprender. Aparte de la cocina, tenemos que también aprender repostería, ¿no? Para que así el esposo nos quiera más. Ah, su, ah, todavía con él. Claro, pues, porque de acá cuando nosotros aprendemos a hacer las tortas, ¿no? Que estamos aprendiendo con la señora, le llevamos, bueno, al menos yo, le llevo un pedazo a mi esposo. En la boquita, seguro. Claro, para que mi esposo, este, vea lo que estoy aprendiendo y le doy de comer y me dice, ay, está rico, delicioso. Rosana Macedo. ¿Qué le parecen las clases de repostería? Ah, muy bonita. Ya tengo ya seis semanas también que estoy asistiendo acá a la clase, los días martes. Sí. Y usted, ¿qué han preparado? ¿Qué postres? No, hemos hecho con mi cuñada, hemos hecho alfajores. ¿Cuál es su nombre en mi vida? María Palacios Vargas. Hola María, y también le veo a ella anotando todo. Sí, al menos para relajarnos, pues, un poco, al menos para aprender, ¿no? Ya que las clases, al menos, que nos dan gratis, al menos, aprovecharla más que todo, ¿no? Y incentivar a todos, también a la familia, al menos, para hacer algo, pues, en casa. Gracias. ¿Qué le dicen en casa? Uy, me dice, tía, ya era lo máximo, vamos a hacer todos los días, porque me dice, tía, hay que hacer el queque, hay que hacer, este, ¿cómo se llama? La empanada, hay mucho pastel de pollo. Uy, contentísima la señorita, ¿para qué? Es muy buena la profesora. Señora Úrsula, y dígame, ¿ustedes también vienen a las clases siempre? Sí, 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 sí. ¿Qué le parece la profesora? Muy bien, enseña muy bien, ¿para qué? Para nosotros, es muy útil aprender estas cosas. Apuntan hasta el mínimo detalle, porque ya son varias las recetas que tienen. Estamos muy aplicadas, señora, tiene, mire, hay, 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 sí, antes de que me olvide, yo, alto, que la... La señora tiene el queque inglés. Sí, país de manzana, hicimos la semana pasada, cómo hacer el merengue, tengo aquel alfajor, tengo el chifón de naranja. Muy bien, con la profesora, muy bien, y es bueno aprender, aprender de todo. Las personas, las señoras que no vienen, se están perdiendo una clase magnífica, el aprender, porque todo es costeado por el consejo, es gratuito, y qué mejor, porque si yo quiero aprender un queque inglés afuera, me cuesta, tiene un costo, pero acá es gratuito y prácticamente a mi domicilio, porque tengo que caminar a menos de media cuadra de mi casa hasta acá. ¡Gracias!